Ahora les muestro cómo pueden protegerse de las infecciones de transmisión sexual en solo un minuto. ¿Sabían que pueden protegerse del VIH con solo dos inyecciones al año o una pastilla viaria? Esto se llama PEP y es un verdadero punto de infección en la protección contra el VIH. Escena 2 Un pequeño accidente puede pasar en cualquier momento. Pero no se asusten si han tenido una experiencia de riesgo. Tienen hasta 72 horas para tomar pastillas post-exposición y así prevenir una infección por VIH. Escena 3 Y eso no es todo. También pueden vacunarse contra la hepatitis B y el virus del VIH. Estas vacunas ofrecen una protección en largo plazo y son absolutamente recomendables. Escena 4 Es un antibiótico que puede prevenir infecciones por organismos semicelulares como amebas y bacterias. Escena 5 Con estas soluciones modernas, siempre están un paso adelante contra las infecciones de transmisión sexual y protegen su salud. Prevenir es siempre mejor que cuidar. Escena 6 Mantenerse informado y tomar acción es la mejor manera de mantenerse saludable. Compartar este vídeo con amigos y familiares para difundir el mensaje. Manténganse seguros, manténganse saludables.